Me parece que empiezo a vivir Cuando juntas tu boca a la mía Y tus besos me hacen sentir El caudal de una inmensa alegría Tu sonrisa matiza un momento Como si fuera un perfume de flor Y en mi alma no sé lo que siento Cuando tu le brindas un poco de amor Quiéreme con ternura toda la vida Dólmame de caricias el corazón Para decir mi alma no da la vida Que se anida en mi pecho la decepción Quiero que seas la luz de mi alborada Y si fuera posible mi adoración Aunque sé que el amor pronto se acaba Siempre serás la luz de mi canción Quiero que seas la luz de mi alborada Y si fuera posible Y si fuera posible mi adoración Aunque sé que el amor siempre se acaba Para mí Para mí Para mí Tú siempre serás la musa La musa De mi canción Quiero que seas la luz De mi alborada Y si fuera posible mi adorada Y si fuera posible mi adoración Y si fuera posible mi adoración Aunque sé que el amor pronto se acaba Siempre serás la luz de mi alborada Y si fuera posible mi adoración 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 Gracias.